Engáñame de una manera que te pueda creer Si no hay amor, hazme dudar al menos que es interés Sedúceme, aunque lo nuestro es intercambio de piel Pues al final, igual los besos sin amor saben a miel Socios en la cama, en buenas y malas, somos reincidentes Ponle nombre al club, eres confidente para la locura Y yo voluntario para el placer Amigos con derecho, amantes con cerebro ¿Me entiendes? Si te entiendo más de lo normal Lo nuestro es perfecto, pero no es el momento Tenemos ante todos que disimular resignación Es lo que toca cuando hay que esperar La realidad no es tan fácil y nos pone a dudar Es para mí, estoy aquí pero no quiero estar Como nació esta historia fuera de oro y lugar Para socios en la cama, en buenas y malas, somos reincidentes Ponle nombre al club, eres confidente para la locura Y yo voluntario para el placer Amigos con derecho, amantes con cerebro ¿Me entiendes? Si te entiendo más de lo normal Lo nuestro es perfecto, pero no es el momento Tenemos ante todos que disimular Engáñame de una manera que te pueda creer Si no hay amor, hazme dudar al menos que es interés ¡Gracias! 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 Engáñame de una manera que te pueda creer Si no hay amor, hazme dudar al menos que es interés Sedúceme, aunque lo nuestro es intercambio de piel Pues al final, igual los besos sin amor saben a miel Socios en la cama, en buenas y malas Socios en la cama, en buenas y malas Socios en la cama Socios en la cama Socios en la cama, en buenas y malas